En Chiapas, el asedio de grupos del crimen organizado ha llevado a que zonas turísticas cierren de manera temporal. No obstante, abrieron en diciembre y los prestadores de servicios turísticos aprovecharon para capitalizarse, aseguró el presidente de la Asociación de Empresas de Turismo de Reuniones y Turoperadores del Estado. Sí operaron toda la zona de los lagos de Montebello, sin embargo, algunos lugares cerraron temporalmente y reabrieron, en caso de las nubes, que sí pusieron un comunicado y reabrieron, pero algunos negocios sí han estado cerrando de forma intermitente en esa zona. Justo de hecho, algunos se abrieron para la temporada, porque es una temporada que no se vuelve a repetir. Esta afluencia no la volvemos a ver hasta Semana Santa. Pero otros lugares, en caso de la zona de Frontera Corozal, toda esa zona de Benemérito sí ha estado teniendo problemas. El experto en materia turística informó que los operadores le han comunicado los cierres ante la ola de violencia. Resaltó que estos son los puntos donde han habido cierres intermitentes. Porque muchos turistas extranjeros vienen en primer término buscando los sitios arqueológicos, que además son únicos. No hay otro lugar como Bonampak, no tenemos tres Bonampaks, no tenemos cuatro yachilanes. Entonces, que una comunidad siga cerrada por temas de seguridad, porque así nos lo ha hecho saber la comunidad, yo creo que es de las cosas pendientes que se tienen que resolver. En la zona del corredor de Trinitaria, Lagos de Montebello, Maravilla, Tenejapa, Hacia las Nubes, Huacamayas, también ahí hay un tema pendiente de resolver. Agregó que hay puntos del estado que se han tranquilizado y que esto ha generado confianza en el turista, pero advirtió que eso no significa que el problema se haya eliminado. Pero ese tipo de situaciones, si es cierto, no se han repetido. En algunas cosas quizás se ha ido avanzando. Y digo quizá porque cada situación del estado tiene... Digo, yo creo que ahorita si nos escucha la gente frontera con Malapa, pues no va a compartir lo que estamos diciendo. Hay que ser muy respetuosos. En general el estado se ha mantenido, pero bueno, no han aparecido nuevamente los motonetos en San Cristóbal, pero tampoco han desaparecido, ahí están. Entonces no sabemos si a lo mejor sí es cierto los patrullajes. Por momentos creo que sí hay que ser optimistas, hay que ser solidarios con la autoridad. Yo me atrevería a pensar que esos patrullajes que han hecho con la Guardia Nacional, con el Ejército, con las fuerzas estatales, pues han servido. A pesar de esta situación, informó que hubo un cierre de 2023 bueno por el reporte preliminar de ocupación en hoteles del 60 al 100%. Hubo un buen cierre, nuestros amigos hoteleros comentan que para fin de año exclusivamente, no todo el mes de diciembre, sino fin de año exclusivamente, sí hubo un buen cierre. Algunos reportaron ocupaciones superiores al 60%, algunos ya lo que es el 28, 29, 30 y 31 tuvieron incluso cierres totales al 100%, no todos, la mayoría. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.